¡Hola chicos y chicas de youtube! ¿Cómo están? Espero que el día se encuentre muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo episodio de esta serie survival de CTM, completa el monumento, como le quieran llamar. Y de esa vez entonces vamos a tener varias cosas por hacer. A ver, empezando que como les había dicho la vez pasada entonces estuvimos en aquel monumento que estamos viendo en nuestras espaldas que vendría a ser la isla de la 1.8, es la isla submarina. ¿Qué es lo que pasa? Entonces encontramos una cantidad de recursos y casi por poquito pillamos porque de verdad eran muy chetados los mobs y eran una gran cantidad. A eso entonces me he tenido que hacer una armadura pues bastante buena, que también fue la que usé en aquella isla, justo allá. Pero a eso entonces me va a tocar entonces también modificar esta armadura y ya que como veo que algunas partes se me están rompiendo entonces me toca repararlas. También entonces me dijeron que el libro de suerte 3 era para la caña de pescar, creo que lo tengo, supongo. Creo que ya lo he usado sin oestimal. Protección, caída de pluma, toque de seda, atracción 3. Este de atracción 3 es para la caña de pescar, pero ¿de qué me sirve caña de pescar si en tal caso no tengo que utilizar una caña de pescar? De pronto sí, pero para conseguir comida, es que sinceramente me serviría. Podría utilizarlo, podría utilizarlo, pero creo que es innecesario, o sea, ¿realmente para qué? ¿Porque necesitaría pescado? Sí, obviamente, pero no justifica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerme una caña de pescar, pues en caso tal, pues porque la verdad la comida es bastante escasa aquí, entonces sí necesitaría un poquito más de comida. Entonces tengo los hilos y necesitaría estos palitos y los juntaríamos. Aquí, venimos acá, pa, pa. Y esto acá, caña de pescar. Venimos al yunque, y ya que tenemos el libro, esto aquí y esto aquí, tenemos atracción 3. Con atracción 3 es más que suficiente como para poder pescar, obviamente. Aquí obviamente va a ser muy complicado porque tenemos un lugar muy pequeño, pero en caso tal de tener un lugar mucho más amplio, obviamente los pececillos van a venir. Y aquí no creo que vengan, es que es imposible. No, es que es imposible, supongo. No, acá no creo, acá no creo que funcione. Bueno, no importa, igual pues hice caso al suscriptor que me dijo entonces que un libro de suerte o atracción 3 era para la caña de pescar y lo he hecho. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entonces una cantidad de recursos que hemos conseguido en lo que sería esa dungeon y lo que quiero entonces ahora sería despejar una zona que me hace falta para completar que sería aquella casa que estamos viendo allá que no he pasado, obviamente como yo les había dicho había pasado aquella parte donde encontramos la zona del N y aquella parte donde encontramos unos aldeanos y unas estanterías que la he puesto aquí en mi casa. Bueno, aquellos aldeanos si no me los he podido traer, pero de pronto puedo intercambiar algunos objetos que sean necesarios en caso de seguir eso. También entonces les había dicho que necesitaba aquella piedra luminosa que estamos viendo allá arriba de la zona del Nether obviamente para hacer pociones y obviamente para iluminar o decorar. Entonces lo que quiero hacer es despejar aquella zona del día de hoy allá y averiguar algo que me ha estado preguntando que por qué no he visto. Hay algo que hace falta aquí en lo que tendría que ser toda esta parte y sería un portal al Nether. ¿Por qué? He estado revisando aquí y me están pidiendo cabezas de esqueleto de Wither y también me están pidiendo una estrella del inframundo que obviamente todo eso vamos a encontrar en el Nether. Supongo que debe haber un portal al Nether para la cual conseguir eso porque supongo que no hay ningún, digamoslo así, ahorita portal que ahorita no lo hemos podido conseguir, un portal al Nether para conseguir aquellos recursos que necesitamos y así completar el monumento. Entonces eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Dos cosas entonces, ir allá y averiguarlo del portal al Nether. Y para el próximo episodio entonces vamos a ir al N. Vamos a ver qué es lo que va a haber en el N. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya estoy más o menos equipadito, voy a dejar algunas cosas acá. Y voy a llevarme una poción, una manzana, necesitaría llevarme algunas flechas y también muchos bloques. Aquí es importante los bloques. Pero va a haber un problema que necesito bloques. Aquí tengo un poquito. Aunque voy a llevarme más que todos los de madera, que son los que tengo en más cantidad. Y son los que puedo sacar más cantidad. Voy a llevarme, creo que con dos extracts es más que suficiente. Bueno, voy a hacerme este por si algo porque una vez me pasó. Entonces creo que ya, con esto y más que suficiente, nos vamos hacia esa isla. Ah, llevo una cubeta de agua en caso tal. Comemos. Y la verdad entonces que le agradezco a la persona que hizo este completo monumento porque a mí me ha estado gustando. Y ya fui a su canal entonces para agradecerle sinceramente. Y también me di cuenta que ya está la versión 2.0 de este mapa. Que también una vez terminemos entonces este completo monumento, vamos a seguir con la nueva versión. Espero que también salga la versión 3, 4, si en tal caso sea. Porque realmente está súper épico. Obviamente es el primer mapa que sacamos de CTM en el canal. Pero que la verdad se está dando súper bien. Y la verdad les agradezco todo el apoyo que me han estado dando. Y además comentando consecuentemente cómo es que debo hacer tal cosa o algo así por el estilo. La verdad está muy bien. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces acá? Obviamente colocar otra cubeta de agua en la parte de encima y así poder subir hasta arriba. Bueno, quitamos esto y venimos acá. Tenemos un generador de golems que obviamente no quiero. LOL. A ver, a ver, a ver. También estuve viendo y obviamente mi espada no es suficientemente poderosa porque no tiene... Ups. ¿Qué pasaría si llegase a explotar al lado del portal? Bueno, no quiero averiguarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es directamente irnos hacia la isla. Pim, 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 pim. Hacia aquí una cubeta de agua en esta parte de aquí podría ser para poder subir, obviamente. Bien, subimos, 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 subimos. Llegamos a la casa. Quitamos la cubeta y subimos por acá. Ahora, ¿cómo voy a ir a la parte de atrás? Me toca bajar por acá. Que justamente para hacer el... No, no, no. Voy a hacerlo desde aquí arriba. Aquí. Y voy a abrir un pequeño agujero en esta parte de acá. En esta esquina. Y desde aquí voy a empezar a construir hacia allá. Voy a colocar este bloque que he quitado. He quitado dos y ¿por qué solamente me ha dado uno? Vale, no importa. Y ponemos este acá. Entonces, como les había dicho, tengo dos aldeanos acá que me intercambian pues diferentes objetos. Como carbón por esmeralda. O sea, es que hay cosas que realmente no me interesan. O sea, esto no me interesa. De pronto, las esmeraldas por los panes, sí. Pero hay cosas que realmente no me interesan. Entonces, sería como malgastar todo y no, no sería lo conveniente. Vamos a ir entonces directamente hacia allá. Aprovechando pues que es de día. Podemos ir directamente hacia allá. Y mirando pues alrededor que no vayan a haber mobs o algo que pueda obstruir. O me pueda lanzar. Es que sería un fracaso total. Tener que caerme. Vale. Casi llegamos. Ahí, bien. Ya estoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar llegar hasta la punta y voy a subir a punta de bloques. Otro poquito. Creo que justo acá. Subimos. Estoy escuchando criaturas en la parte de adentro. Bien. Perfecto. Estoy viendo muchas criaturas en la parte de adentro y va a ser muy complicado destruirlas. Llegamos entonces a la isla, la mansión. Perfecto. Bien. Vamos a entrar directamente. Y tenemos entonces... Recepción. Pida la llave. Tenemos una llave. Muy bien. ¿A qué parte ir? Vamos a ir acá. Porque supongo que solamente tenemos una llave. Voy a tomarme una poción de fuerza. Porque como les he dicho, no tengo agudeza 5 o agudeza para poder reventarlos más fácil. Entonces me toca directamente así. Esto aquí, esto aquí. Y despejamos, despejamos. Muy bien. Quitamos este spawner. Antorchamos para que puedan ver absolutamente bien. Sé que el sonido de fondo es súper extraño. Y es muy incómodo. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Por aquí. Antorcha. Bueno. Tenemos regeneración. Un cuadro que me viene bien. Y algunas colitas que me puedo llevar. Bien. Un creeper que no. Perfecto. Intentemos despejar todo. Quitamos esto. Bien. Quitamos esto. Perfecto. Ups. Aprovechamos la poción de fuerza al máximo. Uy, es que para arriba sigue mal. Bien. Vamos a iluminar zona. Y vamos a empezar aquí. Escalera, sí. Vamos a mirar qué es lo que tenemos acá. Libros. Uy, bolas de slime. Vienen bien. Y armaduras para caballos. Pero actualmente no hay caballos. Entonces sería como innecesario. Esa tarta, la verdad, también me parece innecesaria. Algunas cosas aquí que voy a dejar. Porque me parecen todas innecesarias. Este arco. Puesto para aquí. Voy a dejar absolutamente lo demás. La poción de fuerza se me ha acabado. Es un problema grave. Bien. Lol, es que el efecto de la poción pasa súper rápido. Me hubiera traído una... Una poción. Un poco más... Tocha, digamoslo así. Bien. Necesitamos huir porque están bajando los mobs. Se están spawneando. Y realmente no quiero que se spawneen. No ven absolutamente nada. O de pronto sí lo ven, pero muy oscuro. Quiero intentar aclarar la zona. Quitamos el spawner. Colocamos la torcha. Vale. Y quitamos el spawner de Enderman. Bien. Ahora sí están viendo mejor, ¿no? Vamos a la torcha por aquí. Por acá. Y por acá. Y por aquí. ¿Qué es lo que... A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Hay diamantes. Uh, diamantes. Um, plumas. Unas barras... Estas barras de ley sí me las llevo... Sí, obviamente sí me las voy a llevar. Y el cuero también. Esta palanca, bueno. Esto sí, esto no. ¿Para qué quiero esto? Untamos las antorchas. Flechas, sinceramente no sé. Comida es muy innecesaria. La pólvora no. Eso tampoco. Realmente hay cosas que... Tengo que... ¿Para qué? O sea, hay cosas que debemos usar. Y otras que debemos intentar dejar. Realmente es absurdo tenerlas. Bien. En los hornos supongo que no hay nada. Uh, hay mucho carbón. Uh, creo que en las partes de agua creo que hay también horno. No, acá no. Bien. Seguimos. Comemos. Y aquí tenemos entonces la llave. Aquí la tengo en el inventario. La llave para la siguiente puerta. Entramos. Lol. Vale. Ahí, bien, bien. ¿Y por qué caen de encima? Ah, bueno. Hay un spawner en la parte de encima. Ya lo he visto. Quitamos el spawner. Perfecto. Entorchamos. Y por acá. Perfecto. Eh, que sigue. Aquí tenemos yunkes muy dañados. Que la verdad no quiero llevarme. Y tenemos... Uh, ostras. Un libro con saqueo. Lol. Interesante contar este libro. Creo que sería muy mala idea hacerlo. Lol. Madre mía. Pensé que se me iría a romper. Lol. ¿Qué más tenemos acá que nos podamos llevar? Eh, las setas y los champiñones probablemente sí sean de gran ayuda de tener que llevármelos. Y flechas, por ejemplo. No. No me voy a llevar flechas. Pero huesos sí. Anderpearl sí. Lo demás. Bueno, lo demás me lo voy a llevar. Aquí no tenemos absolutamente nada más. Seguimos a la próxima puerta. Uh. Tenemos lápiz lazuli. Creo que me va a hacer... Me va a hacer muy... Y además que, como les había dicho, tengo suerte 3. Esto me peta el inventario en un instante. Este oro también me lo voy a llevar. Es que no voy a desaprovechar absolutamente ningún recurso que pueda conseguir. Voy a dejar algo porque no puedo coger esto. Exacto. ¿Qué es lo que es por aquí? Tenemos acá, ¿qué? Un botón y una flechera de hierro. No me voy a llevar absolutamente nada más de aquí. Y voy a dejar entonces... Esto. Metemos el botón. Ah, pero no me dejan entrar, joder. Quitamos esto. Ah, joder. No se puede hacer así. Quitamos esto. Bien. Matamos esta. Quitamos esto. A ver, a ver, aquí me pega. Vale. Tenemos creepers adentro y unas cosas exageradamente raras. Vale. Creo que necesito agudeza. Es que sinceramente necesito una poción de fuerza. Porque sinceramente no quisiera que esto explotase acá. Vale. Bien. Vengan. Bien. Si no veo los endermans no me van a hacer nada. Quitamos el spawner. Quitamos el spawner. Uh, le quita un cuadro. Ah, vale. Ya tengo dos cuadros. A ver, este también se quiere morir. Vamos a matarlos todos de una vez. Y ya que tengo sacado tres, enderpearls a tope. Perfecto. Bien. Antorchamos. Comemos. Y matamos al último enderman. Saltamos para hacer críticas porque eso nos viene súper genial. Y cerramos. Bueno. Ya estamos aquí en la parte esta que es como toda rara. Y vamos a ver que nos podemos llevar. Aquí hay una espada diamante. Me viene súper bien la espada diamante. Y eso también. Voy a intentar llevármela toda. Voy a dejar esto aquí. Voy a llevarme la espada diamante. Y aquí. Libro aspecto, digno y fuego. Y una montura. Es que sinceramente todo me viene súper genial. Todo esto me viene súper genial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de esta parte de llevarme absolutamente todo. Es que tengo. No, es que. Aquí viene la parte buena. Bueno. Voy a dejar algunas cosas porque realmente no las necesito como esto. Como realmente esto. De pronto cuadros. ¿Para qué cuadros? Y si tuviera una mesa de crafteo. O puedo hacer una mesa de crafteo directamente acá. Hacer una mesa de crafteo. Y con esto me hago esto. Bien. Así utilizo recursos y me puedo llevar los demás. Esto aquí. Y esto por acá. Perfecto. Ya tengo entonces esta parte acá. Voy a hallarme también estas menas. Porque como les he dicho. Todo lo que uno intente encontrarse. Realmente es útil. Esta zanahoria voy a dejarla. ¿Para qué una zanahoria? Llevarme una zanahoria solamente. No. Y los libros. Por supuesto que me los tengo que llevar. Entonces voy a dejar aquí varias cosas. Por ejemplo esta cubeta. Tanta lápiz lazulina. Podría calentar estas menas de oro. Podría. O dejar el cuero. Por ejemplo que el cuero sinceramente no me sirve. O el carbón. Porque sinceramente hay cosas que aquí me sirven. Y hay otras que realmente no me sirven para nada. Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar entonces los champiñones y las setas. Y me llevo lo demás. Pues supongo que así está bien ¿no? Perfecto. Tenemos esta primera parte despejada. Voy entonces a ir a casa. Ups. Y acá como salgo de vuelta. Pues para salir de vuelta creo que hay un problema. Lol. No me dan llave de vuelta. Entonces voy a dañar la puerta. Pues toca. Vale. Y nos vamos de aquí. Aquí he dejado nada que me interese. Así que nos vamos entonces directamente para la casa. A dejar las cosas y así seguir con la segunda parte de la casa. Y por qué hay tantos mobs aquí. Joder. Ahí. Y Enderman también. Vale. Tengo 18 niveles de experiencia. LOL. Pero, 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 ¿qué? Se están desespumeando de una manera impresionante. En serio. ¿Qué es lo que quiero aquí? Echarle el agua. Pa. Justo aquí. Y si se puede llevar el creeper me fascinaría que te lo llevara. Pero tengo arco. Tengo arco. LOL. Ahí. Perfecto. Llévatelo, llévatelo. Vale. Bajamos. Voy a dejar la cubeta porque ahorita me toca, pues, volver. Y madre mía, en serio. Estas dungeons son súper interesantes. Encontramos una variedad de recursos muy bonitas, o sea, muy buenas. Y me va a tocar traer otra cubeta de agua porque veo que aquí voy a zapillar. Necesito quitar este árbol. Vamos a quitarlo. Bien. Y bajamos. Ups. Vamos y nos vamos. Rapidísimo. Bajamos aquí. Y luego también bajamos de vuelta aquí. Y de vuelta aquí también otra vez. Ups. Uy, caí. Bien. Ahora sí nos vamos a casa. Nos despedamos el inventario y hacemos entonces la segunda parte de la mansión que realmente está interesante. Vamos a ver qué encontramos como de nuevo. O esto. Aprovechando que ya que estoy aquí, voy a colocar entonces dos cosas como lo son. Supongo que estos discos son el disco 11, sí. O sea, que coloco uno aquí. Y el otro no sé por qué me lo dan. Supongo que para recuerdo o algo así. Y las cabezas de zombie que son acá. Me sobra una, que también eso. Así que solamente nos faltaría la estrella del inframundo y lo que son las cabezas de Wither. Realmente es impresionante. Colocamos esto aquí y ya despejamos el inventario en un cofre que esté vacío. En un cofre que esté vacío, pero todo esto está lleno. Entonces vamos a intentar despejarlo en uno de estos cofres. No importa en cuál. Lo que realmente quiero es despejarme el inventario para volver a esa isla y reventar a todos. ¿Qué es lo que quiero entonces ahora ya que justamente estoy acá? He encontrado entonces varios libros como lo son Fuego y Aspecto Igneo. Bueno, tengo fuego ya en el arco, así que no necesito fuego. Aspecto Igneo me encantaría metérselo a lo que sería la espada. Entonces lo voy a hacer. 11 niveles de experiencia. Realmente es demasiado. 11 niveles de experiencia. Pero es que mi espada está acá andando súper tocha. También, ¿qué más libros he encontrado? Ningún otro. Tengo una poción de regeneración. Necesito unas pociones de fuerza. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerme una poción de... Voy a hacerme tres pociones de fuerza. Ya que estoy aquí. Y volvemos a la dungeon. Aquí no tengo nada. Te voy a intentar hacer. ¿Dónde están los cristales? Aquí tengo tres. Bien. Justico los que necesitaba. Y también voy a llevarme de una vez lo que debería ser. Verrugas. Polvo de blaze. Y polvo de piedra luminosa. No, polvo de piedra luminosa no sea caso de Ransom. Para que sea más durable. Esto aquí. Bueno, aquí, aquí. Ahí. Metemos esto. Y metemos esto. Bien. Perfecto. Quisiera entonces recorrer los niveles de experiencia suficientes para entonces encantarme la espada diamante. Que justo conseguí. Que está por aquí. La espada diamante. Encantarla a nivel 30. Que con esto sería más que suficiente como para que al menos me saliera afilado. Cuatro. O por el contrario afilado tres. Que es lo que me interesa. Metemos el polvo de blaze. Bien. Y recuebamos una cueta de agua para llevármela. Aquí. Bien. Tenemos siete panes. Creo que la comida está bien. Aunque decidiría llevarme algo más. Tengo por acá ocho chuletas de cerdo cruda. Voy a calentarlas. Ya aprovechando que estoy aquí. Sacamos esto. Dejamos esto acá. También había encontrado algunas menas. Como lo de hierro. Y también como de oro. Que no las veo. Supongo que las meto por acá. Acá tengo una. Y una aquí. Bien. Voy a poner a calentar también estas. Un poco de carbón. Que encontraba allí. Lo meto aquí. Bien. Es que realmente está muy bien. Perfecto. Metemos el último efecto. Que ya sería la ransom. Para que me dure ocho minutos. Y así poder culminar entonces lo que tendría es el engine. Tenemos entonces una cantidad de cosas. Ya el casco se me está rompiendo. Es que sinceramente. No. Sinceramente es épico. Bueno. ¿Qué es lo que quiero? Nunca me han dado un libro de afilado. Eso es lo que nunca me han llegado a dar. Por eso necesito un libro de afilado. Un libro. O por el contrario. Un encantamiento de la espada de diamante. Con afilado. Más que no me lo han llegado a dar. Bueno. Creo que ya culminó. Ocho minutos. Voy a llevarme las tres pociones. Voy a llevarme. Dos pociones. Solamente dos pociones. Vamos a dejar una por aquí. Porque para qué llevarme tanto. Y comida. Obviamente voy a intentar llevarme. Esas ocho chuletas. En vez de los panes. Que creo que me llenan mucho más. Te voy a dejar los panes. Justo por aquí. Y me llevo las chuletas. Perfecto. Nos vamos. Madre mía. Invertimos el tiempo de una manera impresionante. Así que realmente. Es muy. Pero muy bien. Invertir el tiempo en todo lo que podamos. Llegamos otra vez aquí. Subimos. De vuelta. Y madre mía. Que la mansión. A pesar de que es muy pequeña. Creo que tiene unos. Unos monstruos muy. Muy. Pero que muy. Poderositos. Bueno. Subimos. Si es que esto le da la gana de subir. Es que está muy lento. Sube muy lento. Vamos. Vamos. Sube. 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 Se está haciendo de noche. No. Es que. Esto como que se hace de día. De noche. Y no se mantiene de día. Vale. Subimos. Hasta acá. Cogemos la coheta. Y la lanzamos hasta aquí. Y subimos. Tenemos esto aquí. Venimos por acá. Bien. Y seguimos. Acá tenemos que colocar la coheta. Es que justo ya la puedo colocar justo acá. Subimos. Y venimos justo a la entrada de la casita. Entramos. Cerramos. Venimos por aquí. Y llegamos de vuelta. Esto bien es. Pero rapidísimo. Madre mía. Impresionante. Subimos. 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 Y aprovechando ya que estoy subiendo. Entonces me han estado preguntando. Que cuando empezaré una serie survival. En algún servidor. Y bueno. He estado pensándolo realmente bien. Y realmente no tengo un servidor. Que realmente sea considerablemente bueno. Como para poder hacer alguna serie. Entonces intentaré pues mirar esa parte. Y después analizaré si puedo hacer o no una serie en cualquier otro servidor. Lo que voy a hacer aquí entonces directamente es arrancar esa palanca. Y utilizarla. Acá va a tomarme una poción. Bien. Y entramos. Ya que tengo aspecto y ni puedo matarlo rápido. Entonces no va a ser ningún problema. Quito esto. Quito esto. Y tenemos. Esta es la última. Tenemos un cofre. LOL. Una poción de salto. Una poción de veneno. Y una poción de otro veneno. Tenemos etiquetas. No sé para qué la palanca. ¿Por qué me harían esta palanca? Seguramente esta palanca era para la otra puerta. Bueno. Y me llevo absolutamente esto. Creo que ya no hay nada más. ¿No? Obviamente carbón. Es que el carbón nunca debe faltar en estos hornos. Creo que ya está más que suficiente. Y creo que ya hemos completado esta parte. Si he dejado algunas cosas por aquí. Voy a intentar llevármela. Entonces voy a quitar esto de vuelta. Voy a dejar. Esto aquí. Esto aquí. Y esto acá. Tengo dos palancas. Una para acá. Y otra para acá. Lo que he dejado entonces. Que me sirva de pronto. Voy a intentar llevármela entonces. En estos cofres. Que la gracia no es dejar nada. Esta tarta me la voy a llevar. ¿Por qué no? Y de pronto estos frascos. Que me sirven para las. Para volver a. Digámoslo así. Hacer las pociones de vuelta. Nada más por aquí. Por acá he dejado. Plumas. Es que realmente. Plumas para las flechas. Pero tengo una cantidad exagerada. Voy a llevarme estas flechas. Más antorchas que tengo. Y listo. Por acá ya. Por acá. Bueno. Esta semilla. Que en tal caso. Y que quiera hacer. Lo puedo hacer. Y. Lo demás. Lapiz lazuli. Voy a llevarme todo esto. Y todo esto. Vale. Hemos completado entonces. La mansión. Realmente. Fue épica. Y lo que quiero ahora. Es que ya con los niveles de experiencia. Que tengo. Obviamente. Quiero hacer lo siguiente. Voy a intentar. Ir entonces. A la zona de donde están los enderman. Y conseguir un poco de experiencia. Para así entonces. Completar lo que sería. Todo esto. Voy a echar un vistazo por acá. Por los lados de la casa. Si de pronto hay algo. Que sea épico. Un árbol de jungla. Que lo debería quitar. Aquí ya que tengo esto. Voy a quitarlo. Voy a subir a la parte de encima. Y lo voy a quitar. Que esto me sirve como bloques. Para después. Ah. Y ya que tengo todo que sea. Pues interesante. Subimos. Vale. Subimos. Subimos. Perfecto. Y lo vamos a quitar. Lo que no sé hasta qué punto. Me pueda matar en caso. Uy. Es que ni quiero decir. Porque. Estoy viendo ya el pillamiento. Quitamos esto. Quitamos esto. Pues el método para conseguir. Experiencia acá. Sería. Con los enderman. Ya que tengo. Un. Spawner que dejé. En la soldada del end. Que me viene. Super útil. En caso tal. De que quiera conseguir. Obviamente experiencia. Y. Poquito más. Es eso. Vamos a ver. Aquí por acá. Nada interesante. Tenemos un árbol. Que. De abedul. Y tenemos una oveja. Que la voy a dejar viviendo. No quiero matar. La que pesar. Bien. Tenemos entonces. Lo que queríamos. Así que ya es. Hora. De irnos. De vuelta. A nuestra casita. Bajamos. Vámonos. Lo que si tengo miedo. Es pasar el otro puente. Que como ahorita. Está de noche. No quisiera. Que se. Espombieran. Algunos. Con algunas criaturas. Que me la puedan liar. Alguna vez. Lo ven. Un arquero. Allá. No está bien. Uy. Ese arco. Vale. Bien. Bajo. Y voy a intentar llegar. Súper rápido. Sin que. Algún arquero me pueda pegar. Uf. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Uy. 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 Lol. A ver. A ver. A ver. Bueno. 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 Y es que todos se vienen contra mí. Pero que tienen. Joder. Me muero. Me muero. Me muero. Me van a matar. Me van a matar. No. 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 Por favor. Por favor. Uy. Al agua. No. Al. ¿Qué? No. 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 No me estés contando eso. En serio. Lo. ¿Qué? No pierdo nada. Lo. Joder. En serio. Me. Qué susto. Me acaba de dar. En serio. Pensé que iba a perder absolutamente todo lo que tenía. Pero al parecer tengo que ir a un inventory. Y la verdad viene de súper genial. Madre mía. Tengo muchos nervios ahorita mismo. Me va a acostar para que se haga de día. Y se vayan las criaturas. Uf. Por un momento. Es que en serio. Casi. Pierdo todo. No. Es que no quisiera volver a por allá. No quisiera volver. Uh-huh. Uh-huh. Y por qué se desapareció. Todo esto. Esto. O al menos es que yo no lo estoy viendo. Lo. Bueno. En el caso. Esta partida está muy extraña ahorita mismo. ¿Qué es lo que quiero entonces hacer? Ya despejar lo que sería. Mi inventario. Ya que. No. Es que en serio. Por un momento. Y es que. Los arqueros. Hasta el punto de que me matan. Es que no se puede ser tan horrible. Voy a botar cosas acá que sinceramente veo innecesarias. Y voy a dejar todo esto acá. Aquí. Boto esto. Esto también. Esto también. Esto también. Eso también. Bien. Eso también. Me ha matado. Dejo esto por aquí. Boto esto. Y. Boto esto. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero entonces hacer ahora? Tengo 11 niveles de experiencia. Voy a encantar un libro. Voy a encantar un libro ahorita mismo. De. 11. Para ver si me sale afilado. O por el contrario la espada. Pero voy a encantar primero lo que sería esto. Uy. La lápiz lazuli. ¿Dónde es que está? La lápiz lazuli aquí. Y voy a llevarme la espada de una vez por si. En caso tal. Esto aquí. Y esto acá. Necesito afilado. Pero un afilado 2. Necesito 15 niveles. Necesito. Un poco más. O por el contrario la espada. Afilado 2. Es que afilado 2 es mucho mejor. Afilado 2. Perfecto. Y si puedo juntar esta y esta. Son 19 niveles de experiencia. Eso es demasiado caro. Como dice aquí. 19 niveles de experiencia. Para tener afilado 2. Voy a guardar esta espada. En zona importante. Voy a guardarla aquí. Para tenerla bien clara. Y pues terminaríamos entonces. El episodio del día de hoy. Por aquí. Realmente. Estoy muy asustado. Todavía sigo muy asustado. Porque aún veo que. Hay una parte del mapa que no se ve. Esta parte no se ve. Y sinceramente tengo que revisar. Que todo haya estado bien. En caso tal. Entonces ya hemos despejado. Lo que sería la zona. De la mansión. Hemos despejado entonces. La zona donde están los aldeanos. La zona de Len. Que está muy peligrosa. La zona entonces. Del cementerio. De. De este cubo que están viendo allí. Del otro allí abajo. De. De ese templo que tenemos acá. Del templo submarino. De la jungla. Del nether. Y en la que estamos ahorita actualmente. Así que madre mía. Estamos intentando avanzar de una manera súper rápida. Obviamente no tuve el tiempo para. Revisar si el portal. Del nether. Se puede hacer. O como voy a conseguir. Lo que me hace falta. Igualmente si ustedes saben. Me pueden ayudar en la descripción del video. Dejándome un comentario. Que como yo siempre les digo. Todos los comentarios que ustedes me dejan. Los leo. Obviamente. No respondo a ellos. Pero si los leo. Así que bueno. Un saludo a todos. Y entonces nos vemos. En la próxima. Adiós.